¡Cordiales saludos al profesorado de la Universidad del Valle! Como ustedes conocen, se está adelantando el proceso de reacreditación institucional de alta calidad. Renovar la acreditación supone un compromiso igual o mayor que conseguirla por primera vez. Por ello, yo les invito a ustedes, profesoras y profesores, a participar en este proceso integral, diligenciando la encuesta docente, la cual nos pertenece y en la cual podemos verter todas nuestras apreciaciones y percepciones respecto de la Universidad del Valle. Este es un insumo vital para el proceso de la autoevaluación, el cual a su vez es fundamental para poder avanzar en este proceso de acreditación institucional, porque todas y todos lo vamos a lograr.